¿Puede una mujer ser pastora en la iglesia? Al hablar del ministerio de la mujer en la iglesia, nosotros tenemos que ir no directamente al Nuevo Testamento, sino al Antiguo Testamento y más específicamente al orden de la creación. Dios hizo al hombre varón y hembra, a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que Dios tenía la intención de que el hombre lo representara en la tierra. Nosotros sabemos por las Escrituras que en la Trinidad hay un orden. Está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios el Hijo voluntariamente se somete a la voluntad del Padre. Y eso no lo hace menos Dios, eso no lo hace inferior. Cuando Dios crea la sociedad humana, Él la crea con esa estructura de autoridad y pone al hombre como cabeza. Cuando hablamos de la mujer como pastora, en 1 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo dice claramente que Él no permite que la mujer asuma ese papel, precisamente porque estaría violentando ese orden estructural que Dios creó para la sociedad humana como debería funcionar el hogar, como debería funcionar la sociedad y como debe funcionar la iglesia. Entonces, en ese sentido, la respuesta es la Biblia claramente enseña que la mujer no debe ministrar en la iglesia como pastora. Ahora bien, primero tenemos que remachar el hecho, resaltar el hecho de que eso no hace a la mujer inferior al hombre, en el mismo sentido en que el Hijo, como decíamos hace un momento, no es inferior al Padre. Eso dice 1 Corintios capítulo 11. El Padre es la cabeza del Hijo, el hombre es cabeza de la mujer. Si hubiera alguna inferioridad en esto, tendríamos entonces que decir que Dios el Hijo, el Hijo es menos Dios que Dios el Padre. Buena pregunta. Por otro lado, yo creo que cuando se plantea esta pregunta, generalmente las personas piensan en lo que la mujer no puede hacer. Pero tal vez deberíamos ser más positivos y preguntarnos ¿cuántas cosas puede la mujer hacer en la iglesia? Porque la mujer tiene un papel importante en la vida y ministerio de la iglesia local. El hecho de que nosotros no permitamos que una mujer sea pastora en la iglesia, no quiere decir que la estamos anulando. Cuando personas me preguntan, si una mujer no puede ser pastora, entonces ¿qué va a hacer en la iglesia? O lo mismo que hacen un montón de hombres que tampoco son pastores. Porque si bien es cierto que Dios llama al hombre a ser pastor, no todos los hombres son pastores. Y los hombres tienen también un ministerio que hacer en la iglesia, aunque no prediquen. Entonces, en ese sentido, Dios le da dones de enseñanza a la mujer, Dios le da don de liderazgo a la mujer, sin embargo, Dios quiere que lo ejerce en un contexto particular. Nosotros no estamos anulando a la mujer. Estamos simplemente colocándola en la posición en la que Dios la coloque. Buena pregunta. Muchas personas me dicen, pero mira, hay mujeres que predican muy bien. Y de hecho, yo conozco personas que se han convertido al Señor a través de la predicación de pastoras. Y yo no lo dudo. Pero por el hecho de que Dios en su soberanía haga cosas como estas, no quiere decir necesariamente que Él apruebe tal cosa. Y yo voy a poner un ejemplo aquí. No ha pasado en iglesias evangélicas que violando claramente el mandato de no unirse a yugo desigual, hay hermanas creyentes que se han entrado en una relación con jóvenes inconversos. Esos jóvenes han ido a la iglesia y se han convertido. Dios en su soberanía puede hacer tal cosa, pero nosotros no podemos alentar a las hermanas de la iglesia a que hagan esa labor misionera de ir al mundo a buscar novios inconversos para traerlos al Señor. Eso es una misericordia que el Señor hace. De hecho, Dios ha usado aún pastores inconversos para traer a otros a la salvación. Entonces, en ese sentido, el hecho pragmático de que haya personas que clamen haberse convertido al Señor a través de la predicación de pastoras, no anula la clara enseñanza de la palabra de Dios en textos como 1 Timoteo capítulo 2, 1 Corintios 14, de que Dios no le permite a la mujer ejercer ese tipo de ministerio en la iglesia. Buena pregunta. Otro cita en Gálatas capítulo 3, cuando dice que en Cristo Jesús no hay varón ni hembra, y eso es verdad, en el sentido de que el hombre creyente no tiene más privilegios espirituales que la mujer creyente. Pero vuelvo y repito, ese principio general de unidad en Cristo, no anula la clara enseñanza de que la mujer no debe ejercer este ministerio de autoridad en la iglesia. Hasta aquí, hasta aquí, que buena pregunta, buena pregunta. Este programa es otra producción de Radio Eternidad.